¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión modificada que es Super vs AF versión 4 de Pipe Game. ¡Bien, vamos allá! Bien, echaremos un duelo, va a ser un 5 aleatorios vs el Super Saiyan infinito. Puede que muerda demasiado y me machaque rapidísimo, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver los ajustes de batalla, amigos, para que veamos cómo está todo bien. Y vamos a preparar ese duelo. Un duelo donde prometo morder el polvo. Bien, vamos a echar una pasadita muy rápida a todas las filas. Ya sabéis, todos tienen sus transformaciones, unos más que otros, otros llegarán hasta el Super Saiyan Omnigod. Y, por ejemplo, por aquí, pues este Goku llegará hasta el Super Saiyan 10 Poder Prohibido. Ya sabéis, unos se transforman más que otros. ¡Bien! Bien, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de Pipe Game y la ISO. El link con el documento de texto con el PKG y el SAVE al 100% solo para esta versión. Recordad que al tener una nueva Sluz e instalarse de forma independiente, necesitáis el SAVE al 100% que va con el documento de texto junto al PKG. El link de cómo poner ese SAVE al 100% por si tenéis dudas, ahí tenéis el proceso. El link de cómo crear vuestros propios PKG sobre cualquier juego de PS2, desde cómo se crea hasta que se instala en PS3 Gen o Custom Fear War. Y el link de cómo crear vuestras propias ISO Mods en el canal de JavierDBZ con una serie de tutoriales que os enseñará a crear vuestras primeras ISO Mods. ¡Bien! ¡Vamos a sufrir, amigos! Vamos a coger 5 aleatorios y, por Dios, no sé, como no me toque algo fuerte, pues me voy a comer un cagorrio bien grande. ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Suerte o muerte! ¡Vamos esa suerte! ¡Que venga conmigo! ¡Vale! ¡Es el buzzer! ¡Bueno, bueno! ¡Empezamos teniendo suerte, ¿no? ¡Está bien! ¡Está bueno eso! ¡Está bueno! ¡Venga, va! ¡Vamos a por el segundo! ¡Vamos! ¡Suerte o muerte! ¡Venga, esa suerte, por favor! ¡Vale! ¡Del todo al nada! ¡Bien! ¡Vamos con ese tercero Vegetta Base! ¡Pero bueno! ¡Vamos a ver si lo podremos transformar como se pueda! ¡Venga, vamos el tercero! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Suerte o muerte! ¡Vamos! ¡Broly! ¡Un trainstinto dominado! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡A ver, a ver qué se nos da! ¡Cómo se nos da! ¡Venga, vamos! ¡Lo importante es ganar! ¡Suerte o muerte! ¡Vamos esa suerte, por favor! ¡Piensa más un migot! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Ve! ¡Un team súper variado! ¡Me gusta! ¡Bien que no haya patrón! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Digo, a ver si me va a salir champa por ahí! ¡Venga, vamos! ¡El quinto aleatorio y último! ¡Suerte o muerte! ¡Venga, esa suerte para mí toda! ¡Venga! ¡Oh, papá! ¡Oh, papá! ¡The Legend Super Saiyan Omega! ¡Bien! ¡Yo, bueno! ¡Me veo bien! ¡Yo creo que se puede, ¿no? ¡Vale, cabal! ¡Uy! ¡Esto va a salir más caro! ¡El creo que se puede! ¡Bien! ¿Y quién será nuestro adversario? ¡Pues será The Legend! ¡The Super Saiyan Infinity! ¡The Super Saiyan Infinity! ¡Venga, vamos! ¡Color 1! ¡Venga, va! ¡Pues ya está! ¡Eso es todo, amigos! ¡Y bien! ¿Y dónde lucharemos? ¡En la habitación del tiempo! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Ya sabéis que si os gustan los vídeos os descargáis los archivos! ¡Por favor, suscribiros! ¡Que es un gran apoyo para el canal! ¡Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal! ¡Y si me queréis apoyar más haciendo miembros! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Oh, sí! ¡Yo no puedo soportar tu presencia ni un minuto más! ¡Vale! Yo no había peleado... Sí la había visto, pero no había peleado con esta nueva versión... ...del Super Saiyan Infinity... ¡Vuelve de una vez! Y bueno, yo creo que hay muchas posibilidades... ¡Vamos! ¡Venga! ¡A poder infinito! ¡Venga, va, va! ¡Vale, empezamos! Oh, no, no le funciona a eso Es una anequiladora Ay, me tenía que ver callando Madre mía, si quiero me suelta Déjame en paz Es hora de terminar con todo esto No, 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 ni se ha ido muy lejos No puedes ganarme, el último monero No sé Vale Venga, vamos, vamos a darle castiguito Todo el que podamos Cuanto menos personajes usemos, mejor Oh, buena cortada Te dura un montón el chiste a Serluce Venga, ahora hay que aprovechar que se la ha quitado No, 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 no Venga, vamos, vamos No, mi vida verde Oh, qué genial Un ataque de persecución Pero como no le podemos agarrar Desapareceré a este espantoso plástico Esto es muy difícil, amigos No puedes ganarme, resígnate Yo lo mato Un montón, ¿no? Yo me encargaré Bueno, sí, Vegetta Te confiaste A dormir Entiende Tú nunca me podrás ganar Venga, vale Te has quedado a gusto Vaya feliz, amigos Venga, no pasa nada Vamos a seguir hacia adelante No, no le quita nada No, era piñazo O va a ser que Efez del buzzer Era lo mejor que tenía Venga, vamos, vamos A mí es que me encanta sufrir O sea, soy el consumidor de la vida Venga, vamos Venga, vamos Ahí, castigo, castigo Ya te sirve sin esto Te tienes que llevar esto No te olvides Vamos, cañita Estás que sí Estás que sí Poder infinito Vamos Bueno Pues estuvo divertido No puedes ganarme Desígnate ¿Ha hecho qué? Y me lo gana Y me lo gana Ay, Dios Me ha llevado el poder desde... Yo te refiero a desafiar a los dioses ¿Te confiaste? Entiendes Tú nunca me podrás ganar No puedes ganarme, desígnate Ahora, vamos, vamos, vamos Este culo es justicia Esta culo es justicia Esta culo es el mismo No Te le das a todas las fuerzas que tengas No puedes ganarme, despegados Madre que me trajo, loco No puedes ganar ¿Te confías que? Atraveso el poder Entiendes Tú nunca me podrás ganar Vale Vamos, levanta Esta forma es justicia Esta fila divina No puedes ganarme, desígnate Vamos, es justicia No me ha hecho de esquive Bueno, papá, el que nos salva Venga Vamos Vamos Bueno, esto ya sí que parece que está más igualado Oh, buena Se le ha acercado, ¿no? O sea, no era ahí mismo Vamos a ver Bien La recalza está aquí Vale Hay que chetarse Hay que chetarse Bien Vamos, vamos Vale Esto no se iguala, papá Vamos No lo dejemos cargar Ni hacer nada Vamos No, ya se ha chitado Vamos, vamos Vamos, tis, hazela No sé cuánto daño le hará Le tenía que haber tirado antes cuando no tenía el chit Hombre Le hemos hecho el combo a pesar de que no le afectaba nada Hombre Oh, vamos Se ve la vida verde aún Es duro el combate, amigos Vamos Hay que dejarle, no hay que dejarle, amigos No, porque la verdad es que es muy cañero este Oh, mira verde Me gusta No hay que dejarle que me hagas perder el tiempo Vale Digo, ahora choque, no, ahora choque Venga, vamos, que ya está Ya está hecho, amigos Te confiaste Ay, es que me ha dicho que Oh, no, 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 no Te ha dicho algo de que tal No quiero que ya perder Entiende Tú nunca me podrás ganar No puedes ganarme No, 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 no Me doy cuenta de que me has hecho De más Eh Vamos a darle toda la caña que podamos Amigos Yo creo que esto Esto se puede También hemos tenido muchísima suerte A que nos toque este Porque, vamos De los que le podía ganar Si no Oh, vida verde Oh, vida verde No, vida verde No dejaré que me hagas perder el tiempo ¡Aaaaaaah! No hay un verdadero poder Vamos, vamos Maldito Vamos Vamos ¡Estúpido! ¡Aaaaaaaaaa! Vamos, vamos, se la ganamos, se la ganamos Oh, benditas valentizaciones de la cámara Vamos, vamos, acoso y derribo No, no Vamos, vamos Oh, no, no sé si le enganchará Vamos Esta me la debes de antes Hasta que te la comas Hasta que te la comas Vamos, nada acaba Maldito, castigo Maldito, castigo Maldito, castigo, castigo Me he dicho perfecto, eh No Venga, vamos Venga, castigo Maldito Maldito No 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 Maldito Estúpido Maldito 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 Vale, a ver si le hago esta Maldito No dejaré que me iban a perder el tiempo Al límite Pero ha estado bastante bien Y tiene bastante buenas chetadas Me gusta, me gusta como está hecho esta nueva versión Super Saiyan Omega Así que Bien, creo que es de un Kuzumaki No lo sé, creo que sí Así que bien, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Por favor, suscribiros Ya sabéis cuánto más grande el canal Mejor, amigos Así que ya sabéis Suscribiros Darle like Y nos vemos en un siguiente vídeo O directo Hasta luego